Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Romaní. Antes de empezar, quiero hacer una previa para contestar al señor Candom, que lo que le hace gracia a mi compañero y a mí también es que usted depende en cómo bueno estos presupuestos generales, y son unos presupuestos que no son para la gente y que, desde luego, no responde a las necesidades del personal de las Fuerzas Armadas. Si no, pregunte usted por los sueldos de marinería y de la tropa. Bueno, bienvenido, señor Romaní, a su primera comparecencia a la Comisión de Fomento y… De fomento. Perdón, de Defensa, con la Comisión de Defensa. Gracias, compañero. Confiamos en su buen talante durante esta legislatura para que se aplique y lleven a cabo todas las medidas necesarias y que sean suficientes para mejorar la situación del personal de nuestras Fuerzas Armadas, que, en definitiva, es el principal valor que tiene. Por otra parte, desde este grupo parlamentario trabajaremos para ello y se lo exigiremos en la labor de control y de impulso que nos corresponde. Siendo la primera comparecencia, entenderá que las preguntas que le haga en relación a las partidas presupuestarias de las que usted es responsable se relacione en algún momento con algunas preguntas respecto a la orientación que piensa darle a la subsecretaría. En el fondo, los presupuestos no son otra cosa que el reflejo de esta orientación. Empiezo con las preguntas. ¿Cuál es el plan normativo que tiene previsto la subsecretaría para el año 2017? ¿De tenerlo ya conformado puede concretarlo o se compromete a informar a esta Comisión de su contenido y, en su caso, de las partidas presupuestarias que se deban poner a disposición de las normas contenidas en el citado plan normativo? Sin perjuicio de los trabajos de la subcomisión de tropa y marinería y de los acuerdos que, en su caso, se deriven de la misma, ¿qué actuaciones están siendo abordadas en la subsecretaría para dar cumplimiento a los mandatos de nuestro ordenamiento jurídico en relación con facilitar a los militares temporales formación, titulación y apoyo que les permita afrontar su eventual salida de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los planes de salidas profesionales, aparte del SAPROMIL, que no ha dado los resultados deseados, para facilitar el aprovechamiento de las capacidades profesionales de los militares temporales de cara a su incorporación al ámbito laboral civil? ¿Puede explicarnos cuál es la fórmula que la Secretaría sigue para coordinar todas las iniciativas que se hacen desde los órganos centrales del Ministerio de Defensa y de los ejércitos de las Armadas? Lo digo porque hay muchas quejas de que hay una falta de coordinación y que trabajan como departamentos estancos. ¿Cuál es la relación con las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Y con qué asociaciones se ha reunido ya y cuáles han sido los temas tratados en las mismas? Lo digo porque es importante tener de primera mano información sobre las necesidades no solamente del personal, sino también de las asociaciones. ¿Cuánto piensa destinar a estas asociaciones profesionales y de qué manera pueden disponer de una financiación necesaria para realizar su labor? ¿Cómo se va a distribuir entre ellas? Y las dos últimas preguntas también importantes para que las tengan en cuenta. ¿Qué partidas presupuestarias tiene previsto destinarla a su secretaría para dar cobertura real a las acciones de apoyo al personal militar con discapacidad, el apoyo a las familias de heridos y fallecidos y al entorno familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas? Por último, ¿tienen previsto aumentar el número de plazas en guardería de las ubicadas en las unidades? ¿Cuántas, cuáles, en dónde y para qué edades?